Hola, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren bien. En este video les traigo unas compras de AliExpress. Esta era la primera vez que yo compraba de este lugar. Entonces, les quiero enseñar las cositas que compré. No fueron muchas, pero sí fueron algunas. Me gasté aproximadamente, la verdad no me acuerdo, pero creo como $35 a $38. Me gasté eso porque compré una como cortina para la mesa del pastel del cumpleaños de mi niña que de Law Surprise, no se me hizo cara, me costó $15, $16 dólares, pero tiene las monitas y tiene su nombre de tamaño, está muy bien. Al final del video se los voy a estar enseñando también porque ahorita ya es noche y no se puede apreciar, ¿verdad? Como les digo, esto fue lo más caro que compré y después de eso, lo siguiente más caro es esto de aquí. Trae que, 3, 6, 8, 8 de estas para hacer cake pops en mi video anterior donde les enseño las cosas que hay. En mi video anterior en donde les enseño las cosas en las que trabajé este fin de semana, les cuento que es la primera vez que utilizo este molde porque me acaba de llegar, ya tenía tiempo que quería encargármelo. Este me costó, oh, lo azul de aquí es porque le había escrito cuánto me costó, ya se me había olvidado. Me costó $6.50, $6.47, algo así. Les quise hacer este video por si hay algo que como yo están dudosos cuando están comprando que no saben si el tamaño, por ejemplo, este de aquí. Mírenlo, está bonito, no lo he utilizado todavía. Sí, sí utilicé estas. Estas sí, sí las usé y las sacan bien bonitas las hojitas, pero esto de aquí no lo he utilizado. La mera verdad, yo cuando lo miré en línea, yo pensé que era un tamaño como para las Oreos, cubiertas de chocolate, pero no, miren qué grande. De lejos creo que también se mira chiquito, pero sí, miren, los pongo por sequitas. Está bastante grande, está como toda mi mano, entonces sé que si han tenido ganas de encargarse este, pues aquí está. Miren, sí está muy bonito, pero está grande. Yo creo que como para unos cupcakes, no sé, o una galleta, si las hacen de fondant, ponerle esto alrededor y ponerle una inicial adentro, yo creo que para eso se miraría muy bonito. O si quieren usarlo para las hojitas, también está muy bien. Este me costó, les había escrito cuánto me costó. Me costaron las cosas, pero como el marcador no es permanente, pues se le borró. Pero aquí en la pantalla les voy a estar dejando cuánto me salió cada cosa. También estuve ordenando estas de aquí. Este pensé que iba a estar más pequeño. Estas de aquí pensé que iban a estar más grandes. Entonces, miren, bueno, en la cámara yo lo miro grande. Pero estos de aquí vienen en cuatro. Cuatro de estos. Y están chiquitos. Bueno, yo creo que están chiquitos. Yo tengo algo así en cortadores más grandes. Están como más o menos como hasta ahí así. Estos son más chiquitos, pero están bonitos. Sí me gustaron porque pues son para, imagínense, con una inicial nada más o algo así. Están bonitos. Son como unas dos pulgadas. Yo creo un poquito más de dos, tres pulgadas. Miren, están bonitas las formas. Sí me gustaron. Lo bueno que de estas formas no tengo, de este, creo que este sí lo tengo más grande. No estoy segura. Pero sí, están un poco chicas. Y estas, como les dije, les voy a estar dejando los precios exactos aquí en la pantalla para no echarles mentiras. También estuve encargando estos de aquí. Este, este ahorita se los enseño. Estuve encargando estos de aquí. Me costaron ahí, creo que sí se alcanza a apreciar, unos 50. Y son stencils. Miren qué bonitos. Para hacer galletas. Para hacer galletas de Easter. Ahorita, según yo, me voy a poner a hacer más galletas, más videos de galletas, pero no les he hecho. Este, he estado un poco de floja. Pero, este, miren qué bonitos están. Y salieron los 3 por unos 50. Otra cosa que encargué fueron estos. Estos no los he usado. Siempre los había querido comprar, pero siempre en Amazon cuestan como 10 dólares. Entonces, como no los había ocupado todavía, este, los quise encargar aquí. Y me costaron, aquí dice, esto sí dice, 2 dólares con 10 centavos. Déjenme lo abro. Yo miro que están como arqueaditos adentro. No sé si se fijan todos. O nada más que esto. Déjenme ver en donde la quise. Estoy así. Ya está. Ya es noche. Miren. Miren si se alcanza a apreciar. Está. No sé si se mira. Pero no. Yo creo que sí cuando le corto, le tienes que presionar en medio para que salgan. Pero no se mira que esté así como. No sé. No se alcanza a apreciar. Déjenme lo pongo para atrás a ver si se mira. Miren. Creo que sí. Se alcanza a apreciar como están. O no. Pues nada más se miran así porque están uno sobre el otro. Bueno, pues como les digo, esto no los he usado tampoco todavía. Me costó 2 dólares 10 centavos. Este de aquí ya lo utilicé. Este es el molde del conejito. Me costó a 2 dólares con 7 centavos. Perdón, me distraje. Vino mi esposo y me hizo plática. Yo no sé en dónde quedé. Pero creo que estamos bien hasta ahorita. Otra cosa que yo pensé que iba a estar más chiquita es este de aquí. Miren este molde. Otra cosa que encargué fue esto. Que es para poner la parte de atrás de tus rosas. Como la parte verde de las rosas. Creo que se está desenfocando. Me costó, no sé, como 50 centavos, 80 centavos. No sé. Ya les dije que les voy a poner los precios y me sigo haciendo bolas yo solita. También compré estos de aquí. Cortadores como rectángulos. Chiquitos. Por si las dudas ocupo. No sé. Estos cortadores chiquitos los quiero todos. Porque ya saben que cortar cosas chiquitas se batalla mucho. Y pues mejor los compro. Miren. Ahí está. Son todos rectángulos. Vienen cuatro. Vienen cuatro. El set de cuatro. También compré el set de tres. Este, el set de tres. Me costó unos 57. Ahí sí les escribí. Son de estos. Así miren. Son como redonditos. Pero tienen. Que no. Déjenme agarrar uno más grande. Este. Que tiene como onditas. Lo quise encargar. Y también estuve encargando estos de aquí. No encuentro la otra parte. Viene en dos partes. Déjenme ver. ¿Dónde la dejé? Según yo estaba preparada. Bueno. No sé. Viene en dos partes. Déjenme les enseño este otro de aquí. Este de aquí. Cuesta. Lo encargué en Amazon. No. En Ebay creo. Estos de aquí se llaman. ¿Cómo se llaman? Se llaman Flexi Smooters. Me costaron 10 dólares. Por este y otro. De estos plastiquitos. ¿Ok? Que es muy caro. Creo yo. Este. Pero sirven para alisar. Tus pasteles de fondant. Así. Para hacerle así. Y hacer esquinas. Este. O orillas perfectas. Y como mire. Estos. Ahí. En Aliexpress. Que costaban uno y algo. Los quise encargar. Para compararlos. Y decirles. A ustedes. Pues si hay diferencia o no. Si es lo mismo o no. Porque pues. Miren. La diferencia que yo mire. Luego luego. Déjenme ver si ahí está. Porque casi no. Este. Es que. Los Flexi Smooters. Están más chiquitos. Y este está más grande. Miren la diferencia. Entre los dos. No está más chiquito. O sea. Está más ancho. Este es más ancho. Este de aquí. Es el que encargué. En Aliexpress. Este. Está también. Este está más. Más delgadito. Este está como. Más grueso. Lo que. Si lo intenté de usar. Yo. Lo que. Me di cuenta. En ellos. A ver si después les hago un review. Cuando esté haciendo un pastel. Lo que me di cuenta en ellos. Que este pues es más duro. Entonces. Y es más. Como grande. Me cansó más. Hacerle así. Me cansó más. Este me queda como. Más. Más cómodo. En la mano. Y no me cansó tanto. No sé. Está más manejable. Este que este. Pero. Si quieres encargarlos. Para ver si te funciona. Pues sí. Sí te lo recomiendo. Saben para qué me gusta mucho. Para. Estaba buscando. Si encontraba mi tazón. Para cuando. Cualquier cosa. Que tu tazón. O lo que sea. Para quitar los excesos. Nada más se limpia así. Y todo. Sale todo. Te queda todo. Muy limpio. Estos me gustaron mucho. Voy a. Voy a encargar más. Para tener extras. Para. Y. Pues. Creo que es todo. Ahorita. Voy a ponerles. Les ve. Ahorita. Es todo. Por ahorita. Ya es noche. Como les digo. Mañana les pongo. El videito. De. La cortina. De. De. Surprise. Y. La foto. De. La cosa. Que no encontré. Espero les haya gustado. Este video. Normalmente. Yo no hago videos. De estos. Donde pongo mi cara. Porque todavía. Me da pena. Pero. Pues. Como me tengo que acostumbrar. Pues. Por eso. Les hice esto. Y perdón. Por la luz. Y todo. Pero. Ahorita. Ya es noche. No sé qué razón. Ya es muy tarde. Y. Pues. Tengo que tener la luz prendida. Ahorita. Ya hasta los ojitos. Miren. Los cierro. Se me cuidan mucho. Si no me conocían. Mucho gusto. Si eres nuevo en mi canal. Muchas gracias. Por suscribirte. Gracias por el apoyo. Gracias a mis amigas. Que siempre me están comentando mis videos. Muchas gracias a las personas que confían en mí. Muchas gracias a mis colegas youtuberas. Muchas gracias. Se me cuidan. Y los miro hasta el próximo video. Bye. Esta es la cortina que les dije que compré para el cumpleaños de mi niña. Mami no lo pises. Este. Miren está bonito. Tiene las monitas. Esas ahí. El cumpleaños. Su nombre. Y me costó a 15 dólares. Y esto es lo que les dije que ordené y todavía no me llega. No sé qué tan grande es. No sé ni qué es. No leí la descripción. Y pues ahora sí es todo. Espero que estén bien. Se me cuidan mucho. Y los miro hasta el próximo video. Bye.